El mundo se olvidó de sorprenderse ante el misterio Y para mi crecencias significan muchas cosas Por empezar es que ir de acá Y después, qué sé yo, es la fe que le tenemos todos ¿Le viene a pedir, le viene a agradecer? Vengo a pedir y agradecer también ¿Qué significa tener una beata aquí en nuestra ciudad? Un orgullo muy grande Es una mujer, fue una joven muy religiosa Y es lindo que la tengamos en pergamino Porque en estos momentos hace mucha falta tener fe ¿Viene a pedirle algo especial? A pedirle y vengo a agradecer también por lo que tengo Para mí significa que la sierva de Dios Que hemos sido bendecidos por Dios Entonces para nosotros es un honor, es un orgullo tenerla Como beata y si Dios quiere, como santa ¿Cómo para mi lense qué te gustaría pedirla para nuestra ciudad? Es seguridad, porque hay mucha violencia aquí Bueno, yo vengo a agradecer antes que nada Y vengo también a festejar, a estar junto a ella, a acompañar Pienso que es un modelo de santidad que nosotros tenemos aquí en pergamino Y que debemos valorarlo muchísimo eso Y lo menos que podemos hacer es estar presente en este día ¿Vine a pedirle, a agradecerle? Mira, hoy no vine a pedirle Pero vine a agradecerle sí Porque yo la tengo como protectora de todos mis viajes Todos, largos o cortos Y hace un mes y pico exactamente Tuvimos un accidente en Venado Tuerto con Chevalier No hubo ningún herido Solamente una señora un poco golpeada Y yo antes de salir de la terminal Fui al, viste, que está entronizada ella ahí en la terminal Fui y la invoqué como siempre Y bueno, y ahí yo sentí que estuvo presente para todos Y bueno, hoy vengo a agradecer eso Nosotros somos de pergamino, las dos Ambas somos de pergamino Y bueno, estamos acá porque venimos siempre a agradecerle A María Crescencia Que es nuestra santa, realmente Orgullosas de este día Que es el día de su muerte Pero bueno, para ella ha sido su bendición En aquel entonces ¿Qué significa para nuestra ciudad tener una beata? Bueno, muy importante, por supuesto Muy importante Creo que era algo como que nos hacía falta Y es realmente milagrosa Yo, realmente es todo para mí Y generalmente vengo a agradecer Vengo, qué sé yo, semanalmente Porque siempre acude a mis pedidos ¿Tendría que pedir algo para nuestra ciudad, para todos los paraguilenses? ¿Qué le pediría? Paz Seguridad Paz y seguridad Bueno, en la paz está todo incluido Que tengamos paz Que podamos estar bien Que podamos salir a la calle Sin tener ese temor Y que podamos unirnos más Entre todos No vivir tan individualistas como vivimos Tenemos que ser más solidarios Y estar todos más unidos Para mí significa un modelo de vida cristiana Que es fácil de imitar Porque no tiene Es la humildad Y la sencillez Y la confianza en Dios ¿Viene a pedirle? ¿Viene a agradecerle? Agradecer Agradecer ¿Qué significa para nuestra ciudad Tener una beata en Pergamino? Y es una bendición Una gracia Que tenemos que aprovechar Todos que vivimos acá Lo tenemos muy cerca Si tuviera que hacer un pedido Para todos los panamineses ¿Qué le pediría? Que se acerquen Que ella nos acerca a Dios Y a la Virgen Que se acerquen Que la tienen muy cerquita Está siempre abierto Que pasen Se acerquen a rezar A la sombra A la sombra brujas tiernas En el silencio De la fe fecunda y ciega Nuestro mundo Se olvidó Que en el cielo Hay muchos hermanos Que caminaron con Dios De la mano Significa todo para mí Para mi familia Yo la sigo desde cuando estaba En el cementerio Yo ya le llevaba flores Y yo no sabía Quién era María Crescencia Pero ya le llevaba flores yo Y hasta que la trajeron acá Y sigo viniendo Y para mí es milagrosa Y no es beata Para mí es santa Yo le digo santa Crescencia Porque todos los milagros Que le pido Para mis nietos Para mi hijo Que es el único hijo que tengo Aparte tengo dos hijos fallecidos Pero como que me hace todos los días un milagro Él viene a pedirle algo en especial Le viene a agradecer Vengo a agradecer Le vengo a agradecer Para mí es Para mí es todo Todo Tengo Tengo todas las vírgenes que amo Pero a ella no sé por qué Ya desde el cementerio Para mí vale mucho Porque mi hija tenía un tumor en el bracito Y se curó gracias a ella Tengo mucha fe en ella Nada más Si hoy tuviera que pedirle algo Para todos los pergaminenses ¿Qué le pediría? Que haya paz Y salud Ante nada Nuestro mundo va a encontrar Algún día la respuesta a sus preguntas Cuando sepa inclinarse ante una pequeña flor Y su perfume Le llena el corazón ¿Quién se retiene ante una... El problema de enfermedad de mi hija El 15 de enero Le tritaron un cáncer de mama En el cual la operaron el 30 de enero Y gracias a la fe que tenemos Y a las manos de los cirujanos y todo Hoy puedo decir Que mi hija está curada Gracias a mi hermana Crescencia A San Espedito Y yo vengo a agradecerle hoy Y le voy a agradecer toda la vida Lo que hizo por mi hija ¿Ya venía antes de que sea Beata Aquí al huerto? Sí, he venido muchísimas veces Y nunca me pasó El día que a mi hija le dan el alta Que ya estaba operada Y vinimos a la hermana Crescencia Yo antes venía Me arrodillaba, rezaba Y me corría frío en el cuerpo Cuando mi hija estaba operada Vengo con ella y mi esposo Me arrodillo, rezo como siempre Y me corrió un fuego en el cuerpo Pero un fuego intenso Y un olor a violeta que me invadió Porque yo le pedí a ella Que me diera una señal De que mi hija se me iba a curar ¿Qué le diría a aquellos pergaminenses Que todavía no se acercaban a la Crescencia? Que se acerquen con mucha fe Como lo hicimos todos nosotros Que vengan, que le pidan con fe Que no se olviden que ella esté acá Y no solo a los pergaminenses A toda la gente de alrededor también Que vengan con fe Con mucha, mucha fe Mi hija ya lleva la cuarta quimia La oncóloga le dijo Que siga un tratamiento Con cuatro quimios más para prevención Después medicación vía oral Porque está curada A la sombra brujas tiernas En el silencio De la fe fecunda y ciega Nuestro mundo se olvidó Que en el cielo Hay muchos hermanos Que caminan Y no solo a los pergaminenses